Buenas tardes, soy Guadalupe Retana, vengo de Morelos. Me uní a la caravana para ver si hay justicia para la muerte de mi hijo. Me lo asesinaron y hasta ahorita no se sabe nada, ni quién fue, ni nada. Su carro no parece nada. Entonces por eso me volví a unir a la caravana azul, porque pues a ver si logramos obtener la paz y la justicia. No, pues sí me siento bien, porque he visto que encuentro gente que de veras siento su... que ven mi dolor, ven mi dolor y no soy nada de ellas, ni familia, ni mi familia me hace eso, que me vean, que me tomen en cuenta y que sientan mi dolor. Que estoy buscando justicia, para todos, no nomás para mí, para todos los que han perdido. Eso es lo que he visto. No, 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 no.